Estamos muy contentos de compartir con toda la comunidad chocuana la certificación que ha expedido la Subdirección de Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación al declarar nuestro archivo fotográfico y fíblico como miembro de la Red de Archivos Históricos de Colombia. Este reconocimiento es muy importante para el trabajo que se desarrolla desde esta dependencia desde hace más de 20 años y que le ha permitido al departamento poder recuperar parte de su memoria fímica, fotográfica, histórica y documental el proceso en el cual hemos venido trabajando y vamos a continuar avanzando ahora ya con el apoyo del Archivo General de la Nación y con otra connotación al obtener ya la credencial para ser miembros de los Archivos Históricos de Colombia. Nuestro archivo cuenta con la más completa biblioteca de información audiovisual del departamento del Chocó son aproximadamente 900 videos documentales siendo el más antiguo la película Chocó filmada en 1929 por los hermanos Acevedo que fueron los pioneros del cine en Colombia a partir de esa primera película comienzan a aparecer otra serie de producciones cinematográficas muy importantes realizadas en los años 30, 40 y 50 con las cuales nosotros hemos conformado lo que hemos denominado nuestra colección patrimonial por su importancia histórica y fírmica para nuestro departamento que no hay la gentilidad. Esto es dicho que Ahí me pidió una pequeña prensa mail realizar la historia a monólogose